Buenos días, buenos días Como me he pasado toda la noche Despierto, ahora duermo Porque soy así, soy así Y no quiero que mis papis duerman mucho Pero yo sí Buenos días, carameluchis William se los debe acostumbrar a mis chillidos Porque es lo que hay Ay, qué nochecita Ay, qué nochecita, Dios mío Mare mía, mare mía No lo podéis ni imaginar Pero bueno, las mamis se lo imaginarán Y nada, aquí están las tres Marías desayunando Clácidamente Uy, que no se me ve Y nosotros vamos a desayunar aquí Para vigilar a William Mi madre dice que tengo mamitis Mi madre dice que tengo mamitis Tienes, tienes Que estoy muy obsesionada Con el William Mamitis no, hijitis ¿Hijitis? Claro, mamitis siento al niño, ¿no? Eso, hijitis, eso, hijitis Que tengo hijitis, eso Hijitis Porque estoy ahí como todo el rato Pero bueno, es lo que hay Es lo que hay Y el Aya Creo que no va a decir en la vida más Que quiere dormir con nosotros en la habitación Porque la pobre mía Vaya noche ha pasado también Se ponía la almohada Se ponía el cojín Todo encima Y hacía Con los ojos como De repente se despertaba así Diciendo Mierda, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Hoy no se despierta, vamos El Aya Buenos días ¿Qué tal? Mira, se parece que has ido a 10 horas durmiendo enseguida ¿Ahí sí? ¿Sí? Pues eso no fue lo peor de la noche Lo peor de la noche fue el susto de mi abuela Lo peor de la noche fue aquí Hay que ir a avisar Bueno, los supuestos después que nos avisan Están me dando el pecho al niño Estoy ahí pendiente también Y de repente Se escucha Está la puerta cerrada del cuarto Se escucha unos pasos como corriendo alguien Hacia la puerta nuestra Se empieza a girar el pomo Y cuando vamos a la mitad Se suelta el pomo Y ahora no se escucha nada más Nos miramos los dos y dijimos ¿Tú qué es? Me acerco a la puerta y digo Y me acerco a la puerta y digo Y yo pensando, digo No me atrevo a abrir la puerta Y digo ¿Sí? Y no contestaba nadie Y digo, ostras Mira a Noé Y Noé mira a mí No, le dije a mi madre, Noé Y yo no me acuerdo a que estaba la puerta Y digo, bueno, voy a abrir la puerta No sé si prefiero que no haya nada detrás O que haya alguien Entonces abro la puerta Y me veo ahora que avisa Uy, que quería ir al baño No sé qué, no sé cuánto Ay, qué láctima El susto que se pegó franco de menú Uy, qué mala luz aquí Horrible Ahora mejor Uy, parece que tengo una cara rara Pues nada, Carameluchis Hemos salido ahora de Del ambulatorio De que le hagan La primera cita De, bueno, a los dos Es que no sé cómo se llama De La cita P Empieza por P Purineta Por iros de qué Bueno Para el oído, ¿no? ¿Eh? No, la cita que hemos tenido Ah, vale Que le han hecho la prueba del talón Eh, lo han mirado Ha ganado bastante peso O sea, perdió en el hospital El primer día perdió 50 gramos Y el segundo día perdió Doscientos y pico gramos Y se quedó en tres kilos Ochocientos y pico Cuando salimos del hospital Y hoy la han pesado Y pesa ya cuatro kilos Sesenta y cinco Sí O sea, que ya casi está en el peso que nació Porque nació con cuatro kilos cien Y entonces dice que la teta le está haciendo Vamos, que está comiendo bien y todo Y estando allí le he dado pecho Y ha hecho una pedazo de cagada Que vamos Porque justo además nos estaba diciendo ¿De qué color era la caca? Todo esto es muy interesante para vosotros, ¿sabes? Es que esto es un dato importante Dile vosotros A ver que me interesa la caca de William No, pero Claro, que dicen que los primeros días es marrón O sea, verde Pero que tiene Los dos primeros días Pero tiene que ponerse marrón Y entonces digo Pues color albero no tenía Y justo Y dice, pues entonces Si no hace color albero ¿Cuánto nos dice? Pues entre hoy y mañana o algo así Dice, tenéis que traerlo al pediatra Y yo No quiero traerlo al pediatra Pero mi niño no quiero que esté malo Y de repente hace Y le vemos Y ya había hecho Ya había hecho de con lo que tiene que hacer Menos mal Menos mal Y me ha estado explicando Cómo darle el pecho y eso Para que no necesite pezonera Y desde luego que la técnica Me ha venido súper bien Porque allí no le he necesitado pezonera Y aquí tampoco Así que ahora está comiendo Y ahora tenemos En el hospital Estamos en el parking del hospital Pero claro Me ha hecho Además me ha hecho sangre Él en el pezón Y entonces De esto un poquito Y de repente Me dice Fran Ha vomitado No ha vomitado Sino que ha hecho un poquito Y mi mismo brazo Y tenía rojo Y yo Y era del pezón Mío Noel Y entonces ha manchado un poquito El conjuntito Y digo yo Mierda No me he traído otro conjunto Claro Las novatadas Es que hasta que te acostumbras A que tienes que llevarte y todo Y digo Pero además esta mañana Lo he pensado Digo voy a meterle un body Por lo menos un body Porque es que tampoco tengo nada más O sea Es que todo le queda pequeño Y Y digo Bueno le voy a meter Un body Y me lo dejaba allí Y digo Ay madre mía Como se haga caca Y se mancho Cualquier cosa Vaya pastel Vaya pastel Lo había cogido todo Menos Menos eso Y nada Como ya nos hemos entretenido Y le tengo que dar pecho y todo Que esa es otra cosa Que ahora tienes que calcular las horas E ir siempre con una hora mínimo De antelación Para que cuando pase esto Como que Se quede en el pecho una hora Tener por lo menos ese margen No se haga caca O cualquier cosa de esas Y menos mal Porque si no llegamos a ir para el registro Que íbamos a ir al registro No nos da tiempo ni de coña Así que nada Ahora vamos a ir Vamos a abrir el carrito Por primera vez Vamos a montar a William En el carrito por primera vez Porque allí en el ambulatorio No le hemos sacado sin carrito Pero ya aquí en el hospital Vamos a A ponerle el carrito Vamos a estrenarlo Porque además se va a quedar frito Así que nada Caramanuches Noemi informando Estrenando carrito Sí Si Se quieren bailar Vamos bien quedando Digo La fritiquito Si es que ha estado comiendo Pues dice yo ya que me las den todas Ya no quiero saber nada de mundo Por aquí 35 Los ascensores funcionan regular El otro día salí con este Y entro con la misma ropa Pero es que me la puse un 10 minutos Claro Yo también puse el otro Que hacía calor No tengo nada Porque claro Como tengo los puntos Y eso no puedo Para hablar ni de coña Tenemos que ir de rebaja For the 21 Sí Pero si tenemos que ir a comprarme algo Ahora ya que ya más o menos Ya me queda poca vacía Ya puedo Sí Casi nada Cogerme algún algo La matrona dice que Claro con este niño del útero Está enorme Está enorme todavía Que es muy grande El bicho Vamos a cenar A cenar digo A comer Joder Yo ya tengo el sueño cambiado Como este A cenar Todos juntitos Tómala yo cariño Venga Hermana Lleva el carro Con cuidadito Que no vengan coches Ay mi niño Ay dormidito Mirad que nos he enseñado Mirad que guapu Ay Jesús Ay por Dios Bueno hay que cambiárselo ahora Cuando llegue Porque se lo han manchado Por aquí arriba Hay que cambiárselo Uy la gamba Uy la gamba Uy la gamba Uy la gamba Pero este es de H&M Este conjuntito Súper mono Me queda súper bonito Han salido granitos La verdad Mira Padre nuestro Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Carameluchis Ya hoy es otro día Y es que ayer Se nos complicó La tarde Y no pudimos seguir grabando Porque no fuimos al centro comercial A comprar Ni nada Tuvimos trabajo Así que Pues nada No pudimos No pudimos salir Y ahora sí Nos vamos a ir A comprar Porque Os juro que esto De tener un niño Ya no me acordaba De que no puedes hacer planes O sea Olvídate de los planes Y vamos a salir Esta mañana A comprar Y ha sido imposible Porque William Ha estado en la teta Pues vamos Un buen rato No Lo siento No se ha cansado No se ha cansado El tío Así que ahora está Mi niño Durmiendo plácidamente No, lo siguiente Mirad Mirad que bonito Con este conjuntito Mirad Con este conjuntito De prenatal Siempre decía Nuevas aventuras Mi niño guapo Me lo como En sus piececitos Uy, 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 uy Y nada Ahora nos vamos a ir Al centro comercial A comprar Cositas Porque ahora hace falta William De toja que sí Madre Hermosa Y a mí Mirad carameluchis Estoy Hiper mega sorprendida Porque Mirad Esperarse A ver si me pongo aquí La cámara Y Os enseño Porque A ver No sé si se me va a ver Ahí Así Un poco Ahí No sé si veis Estos pantalones Estos pantalones Son míos De Míos Y me entran Me entran Al quinto día De haber dado a luz Y estoy súper contenta Y esta es mi barri Y esta es la barriguita Que tengo Posparto De cinco días Que la verdad Que se está recuperando Muy bien Muy bien Muy bien Teniendo en cuenta Que encima Yo tengo este arco Súper marcado Se me ha quedado Más marcado todavía Ahora Todavía tengo La curvatura La forma más marcada ¿Eso de cupera? Sí Pero la verdad Que estoy muy contenta Sobre todo Porque me he podido Poner mis pantalones Y a día de hoy O sea Cinco días Después de parir Llevo O sea Me he quedado Con cinco kilos Cinco kilos Que tengo O sea Antes de parir Pues ahora tengo Cinco kilos Porque pesaba Sesenta y uno Y ahora me he pesado Y peso sesenta y seis Ayer pesaba ¿Cuánto me pesé ayer? Es que adelgazo Kilo por día Casi Y es que se me La retención de líquidos Se me ha ido Pero vamos Las piernas y todo Que tenía Bueno Los pies Era exagerado Y se me ha ido Así como Adiós Así que estoy muy contenta Por esa parte Porque pensaba Que me iba a costar Muchísimo más El tema de De perder el peso Que había cogido Y la verdad Que fui muy bien Porque cinco kilos Y todavía no ha pasado Ni una semana Teniendo en cuenta Todo lo que cogí con el Ayer Lo que me costó soltarlo Vamos Me costó dos meses Pero Que fueron dos meses Así que Así que sí Estoy very happy Y nada Nos vamos a ir a comprar A ver Que vemos Para la mami Y para el bebé William En el centro comercial Sí Está fritísimo Está fritísimo Ha habido a Prima Sí Ha pillado pijamitas Body para William Que le hacen falta Como el comer Casi tanto como el comer Casi tanto igual Porque tú le quedas pequeño Yo tengo una granada De dulce Que ha sido parir Y yo no sé Por qué necesito Tanto dulce Está hablando aquí Esto otro rato Ya es Pues lo tienes fácil Lo tienes fácil Pues ahí en la pastelería O un helado o algo Puedo merendar a lo largo Si no Y tengo ya agujero En el estómago Sí, ¿verdad? Vamos a ver Vamos a ver qué dice ¿Sabes que todo el chupe? Sí Y hay que ver dónde están Aquí los textos Siempre ponen el bracito Para apoyarse Siempre, siempre Qué bonito Momentazo 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 ¿Dónde está el cordón? Se le ha ido el cordón A mi niño ¿Qué cordón? Es que se va la gata Trece Trece Se le ha ido el cordoncito ¿Dónde está el cordón, mi vida? Qué tranquilidad ahora, ¿eh? Al quinto día Quinto día Fuera cordón Fuera cordón Anda Trece Espérate que se va trece Venga para adentro Venga Este es un cordón umbilical Seco Para que le interese Súper interesante Está momificado Como dijo la matrona, ¿eh? Sí Es como una momia, vamos Momificado total Y esto se guarda, ¿eh? ¿De recuerdo? Sí Pero hay que meterlo en algo O así tal cual Carameluchis Acabamos de llegar a casa Bueno, hace un poquito Porque yo me he duchado ¡Ay! Trece Venga, para adentro Venga, tira Venga, gorda Estas locis están en la piscina Y yo os voy a enseñar Lo que le he comprado A William Me voy a poner aquí Para que se vea Mejor A ver Todas las cositas Que le he comprado Al pequeñajo Al pequeñajo ¡Ay! Me duelen los puntos ¡Ay! No me puedo sentar ¡Qué pena más grande! Total Que eso le hemos Bueno, voy a poner esto aquí Así abierto Bueno, pues os voy a enseñar Lo que... Bueno, mirad Os voy a enseñar primero Las gafas fashion Que me he comprado en el primar Mirad qué gafas más fashion Me he comprado ¿Veis a mi tía ahí? Por mi cristal Pues me he comprado Estas super gafas Que me han costado 4 euros Pero me han hecho gracia Porque son así Como muy fashion Y yo voy a hacerme Algunas fotillos No, no, que me las voy a poner mucho Porque me puedo quedar Te gata perdida Y luego he comprado Esto Una mantita Básica Pero como Me he dado cuenta La importancia De las mantitas Y de las muselinas Y todo eso Cuando tienes un bebé O sea, muy importante Tener ¡Vamos! ¡Vamos! Un armamento De muselinas De todo De todas esas cosas Luego le he cogido Bodis Porque le quedan Todos Pequeños O justos Y tengo poquitos Y Más gasitas Para llevar en el bolso Para todas esas cosas Porque ya se caen Se echa un poquitito Cualquier cosa Tú que te limpias un poco En fin Así que he comprado Un montón De bodis Para Vamos Para que tenga Para tirar estos meses Y no me tenga que estar Preocupando De que se sequen Para ponérselos Que es como estoy estos días Lavando, corriendo Para que se me sequen Porque como no puedo Meter la secadora Que se me sequen al aire Y les dé tiempo A secarse Oh, mis niños Se ha despertado Que mis niños Se ha despertado Después mi tía Le ha comprado Esta camiseta Que es Esta camisa Que Es para más grandecito Pero es muy mona De cuello mau En el H&M Es que ahora Estos días Hay que aprovechar Las rebajas Porque es que no veáis Que buenos precios hay Aunque sea Para cuando sea Un poquito más grande Está súper bien Luego en el En Mayoral Fran le ha cogido esto Porque Fran ha entrado Y lo ha cogido En lo que ha visto Le ha cogido Este conjuntito Así Con un pantaloncito Y Y una camiseta Que estaba muy bien Porque estaba Valía 28 euros Y estaba 14 Que bien huele Huele La tienda Mayoral Huele a No sé Pero huele muy bien Como melocotón Como algo así Después le ha cogido Este pantaloncito También Que valía 14,95 euros Y estaba 7,45 Un poquito más arreglado Porque mi tía Le ha cogido Una camisa Otra camisa De cuello mau Pero más pequeña Para ahora ¿Está por ahí? A ver ¿Dónde está? Aquí Pues tiene que estar ahí Ah mira aquí está Mirad Y mira así Va a ponerse así En conjuntito Con el pantalón este Y esto Pues si vamos a cenar O lo que sea Y hace un poquito más de frío Pues ponérselo Ay que monería Después de Ay mi niña está despierto Mira aquí Mira aquí Que te como Mira 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 qué cosa Ay madre Ay madre Mira Dí hola a los carameluchis Di carameluchis Hoy me habéis conocido Muchos de vosotros En el centro comercial ¿A que sí? ¿A que te han conocido? Mira Mister soniditos es Si yo todo un día Haciendo soniditos Mira Soy un sapito Un sapitito Qué pesada Mi madre La besucona Uy Va a pesar La mami La besucona Uy 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 Hasta aquí me tiene Madre Hasta ahí me tienes Mi carvillo Ay mi carvillo Toma Es igual que la rubia La rubia nació así también Bueno este es más rubio Que la rubia La rubia no nació tan rubia Y este ha nacido Demasiado rubio Pero así lo mismo Sin pelillo Sin pelillo Y después en la tienda Tutu La ha cogido mi madre Y mi hermano La han cogido Un montón de cositas Que se han dejado Medio sueldo Porque no es barata La tienda Vale Pero es que es muy chula Tiene toda la ropa Muy chula Muy chula Y Han cogido estas muselinas Que Si la habéis visto a William Con la muselina blanca Con Estrellitas azules Lavada y puesta Lavada y puesta Todo el rato Porque es lo más Como ahora hace calor Pues está Es como Como muy fresquita Tiene así como Una telita muy finita Entonces vale Para taparle Para echarle Cuando vas a algún sitio Un poquito encima Para todo Entonces le hemos cogido Estas dos Esta más De más colores Porque Fran me riñe Porque dice que todos Lo cojo en los mismos tonos Y dice un poquito De alegría Entonces Esta otra Hemos elegido Y después mirad Este pelito Mira que cosa Más mona Este Este Petito No me digáis Que no es para comérselo Vamos Aquí con el Con esto Con el cactus Este conjuntito Que es este Esta camiseta Esta camisetita Con Este pantaloncito Que le gusta Trece Una bolsa Por favor Ya se ha metido la bolsa Le encanta Que tía Este otro Pantaloncito Y este otro pelito Que cosa más bonita Este es el que Este se lo hemos cogido Más pequeño Este se lo hemos cogido Para ahora Para estos días Para ponérselo estos días Que más Que más Ahí ya está Ya hemos cogido nada más Porque en el H&M No había absolutamente nada Para Para bebés Y en el primar Tampoco había nada Para bebés Así para Como De veranito No había nada Eso es súper raro Pero en este primar No había nada Y esas han sido Las campritas De hoy Trece Sigue la bolsa ¿Se ha salido? Está ahí Hola trece Hola trece Hola trece No puedo 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 Este vuelo ha sido De dos días Porque nuestros días Están siendo un poco Caóticos La verdad Caóticos Cuanto menos Hasta que nos adaptemos Hay que adaptarse A pasar las noches así A este ritmo nuevo de vida Que Tendrán a dormir Tendrán a dormir poco Y de un ritmo nuevo de vida A que no estamos acostumbrados Y que hay que seguir ahora El ritmo que impone William Sí Y me paso las horas Y las horas ahí Sin hacer nada Con él en la teta Sí ¿Qué quiere decir? Que esas horas antes Las tenía puestas en ordenador Para una cosa Para otra Y ahora son horas Que estás ahí sentado Así Sí Bueno, pues Veremos acostumbrándonos a esto Sí Y volveremos a la normalidad Pero vamos Está siendo súper bonito Y estamos Locos de contentos O sea que Enamorados Sí Y que es lo que dice Fran Si por otra razón No dormiese Estaríamos muertos Pero bueno Te despiertas por él Y eso Y como que Se lleva de otra manera Ahora que sí Así que nada Que os dejamos Hasta el próximo vídeo ¿No? Sí Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle al like Si no estáis suscritos Al canal todavía ¿Suscritos? Que raro Que no estáis Suscribiros hombre Suscribiros Y comentando Que no dejaste hacerse Para seguir los vídeos Y dejadnos en los comentarios A quién creéis que se parece William Nosotros ya hemos pintado ya cositas De uno y de otro Sí Pero a ver qué opináis vosotros Y nada Que nos vemos en el siguiente vlog ¿No? Poned la cara que va Que va Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!